En clave de Fórmula 1, para mí, este es Fórmula de Miguel y Dominicali, en clave de la Fórmula 1 de visita para inaugurar la exposición oficial reconoce fuerte el interés de la capital aunque ve complicado que simultané con Barcelona que acaba con el año 2016. Para mí es complicado. Mommeló es Mommeló y en el calendario Mommeló tiene mucha buena fama. Claro que depende de Liberty Media, de lo que le pida a Mommeló por renovar, ¿Y cuándo esté dispuesto a Madrid a pagar para tener un circuito? Vale, eso es lo primero. Segundo y no menos importante, el tema de la viabilidad, un plan de viabilidad. ¿Qué pasa con el plan de viabilidad en Fórmula 1? Lo tienes que mirar a medio y largo plazo. Que el circuito sea atractivo para los aficionados, que el diseño sea potente. Hablar con Germantir que para que prepare un circuito distinto a los que ya ha preparado. Y de que la cosa funcione. Funcione en muchos apartados. En el económico, en donde los aficionados, son prohibitivos. Y que las entradas no son prohibitivas. Que las fuerzas y a מצires son. Ca等 a los tambientes. Las estructuras son felices. 네. Nemit chat. Se vuelve a hablar a los cuales se siente a los canales. 1 a 1 en IFEMA, uno de los posibles escenarios de un futuro Gran Premio de España. Bueno, pues eso es el clave de Domenicali. Pues veremos. Primero, ¿a cuánto estaría dispuesto a pagar Madrid por ese Gran Premio? Después, si la Taluña seguirá siendo... Seguirán más o menos, o compartirán un año tú y un año yo en el calendario. Y luego, pues ver si al futuro... Eso no se pone a Madrid ni a España. Un endeudamiento. Recordemos el caso del circuit de Valencia, lo que era y lo que es hoy en día. Y eso sí como se puede. La vericia rompe el saco, chicos.